Saludos y bienvenidos a todos ustedes una vez más a Círculo de Grandes Ligas Por CDN, líderes de noticias y reportes de la República Dominicana Estamos con un invitado especial, Edwin Encarnación Señor, saludos, gracias por recibirnos aquí en Tampa A su orden siempre Un placer inmenso Edwin El Pidio Encarnación, ese es su nombre Me mataron ahí, sí, pero es el nombre mío que se puede hacer ¿Cómo que te mataron? Es el Pidio, no es el nombre de mi papá Siempre digo, Edwin E. Encarnación ¿Y él no te pelea? No, él sabe que no me gusta ¿Tú se lo has dicho? Claro Ok, naciste un 7 de enero Sí, 7 de enero de 1983 ¿En Las Romanas? En Las Romanas, la República Dominicana ¿Pelotero de muchacho o fuiste de esos que un día cogió un bate? No, desde chiquitico, mi papá lo primero que me compró fue como siempre hacen los papás dominicanos Un bate y una bola Y gracias a Dios aprendí a jugar Cuando ya llegué a la liga, pequeña liga, ya yo sabía parar y batear Ya mi papá me había enseñado en mi casa ¿Pero tu papá no es pelotero? No, pero jugaba pelotas también Él era campo y pista, pero también jugaba béisbol O sea, él no pudo llegar como pelotero No Y se dedicó a... A atletismo A atletismo Entonces ahí él te fue enseñando Ajá Éramos tres hermanos, varones Y en la casa siempre estamos jugando pelota Y ahí aprendimos ¿Tú eres el más pequeño de los varones? De los varones ¿Cómo se llaman tus hermanos? Julio Encarnación, Richard Encarnación y Evelyn Encarnación Ok Lo de padre y madre Pero si te menciono a todos mis hermanos Vamos a amanecer aquí ¿Pero tú sabes el nombre de todos tus hermanos? Bueno Hay una liga De los 16 De los 16 completos exactos, ¿no? Pero sí La Lidia Encarnación Merced Encarnación Rossi Encarnación Robert Encarnación Wilson Encarnación David Encarnación El más chiquito que tuvo ahora es Jesús Encarnación Jessica Encarnación Vale, man Son muchos Bueno, 8 y 4 son 12 Faltan 4 Ayúdame, ayúdame Los otros no me acuerdo Bueno, pero tú puedes tener una grada Que te apoye Y sobrino ni se diga El hogar de ustedes, las romanas O sea, hablo un poco de ustedes en tu niñez O sea, qué hacía tu papá Cómo se llama tu madre Qué hacían Si tú estabas cerca de la escuela Te gustaba estudiar Vamos a hablar un poquito de eso Bueno, mi mamá y mi papá siempre se dedicaron a su trabajo Mi mamá trabajaba en la empresa central romana Allá en romana En contradoría Y mi papá era entrenador de atletismo Que se dedicaba a entrenar los atletas allá en la pista romana Cuando éramos pequeños Y creo que fue una niñez muy bonita Yo siempre con mis hermanos jugando en la casa Lamentablemente no podía estar todo el tiempo con mi padre Porque estaban trabajando Tenían que buscar el pan de nosotros para alimentarnos Pero le doy gracias a ellos Que gracias a ellos se esforzaron bastante Y siempre nos apoyaron en lo que nosotros hacíamos Que fue después cuando uno se dedicó a jugar a la pelota Que le iba a comprarnos las zapatillas Que comprarle un bate Comprarle un guante Para ir a la liga No fue fácil Pero sí, siempre hicieron el esfuerzo Y siempre nos apoyaron ¿Cómo se llama tu madre? Mireia Rivera ¿Tú eras más cercano a tu papá, al Pidio O más cercano a ella, a Mireia? A mi papá Mi papá siempre me defendía ¿Cómo así? Cuando mi mamá me quería dar una pelota o algo Yo me embalaba con el papi Y papi siempre me aguantaba Y no me dejaba que ella me diera O sea que tú eras inquieto Tú eras... Un poco, no tanto Lo que pasa es que a mí nunca me ha gustado estar tanto adentro de la casa Siempre me ha gustado estar afuera Jugando Volando chichigua Siempre en la calle, fuera de la casa ¿Ese era tu hobby cuando muchachos? Sí, me gustaba mucho volar chichigua ¿Y tú mismo la hacía o la comprabas? Yo mismo la hacía ¿Tú te recuerdas de eso todavía? Claro, me acuerdo como hoy, claro Con la varilla de coco que cogíamos Éramos siempre el grupo del barrio Cogíamos la varilla de la mata de coco Y ahí hacíamos nuestra chichigua ¿Y te le escapaba a la doña? Claro, a volar mi chichigua a las 12 del día Venía del colegio, claro, a la escuela siempre Pero de que salía del colegio Era para afuera volar chichigua y eso ¿En qué barrio vivían? En Río Salado, allí en Las Romanas ¿Era tranquilo o...? Es un barrio tranquilo, sí, muy tranquilo La calle, por ejemplo, acá donde yo vivo De ese barrio, se llama La Restauración Es una calle muy tranquila No transitable ¿Tú te recuerdas de los amigos tuyos de infancia? Del coro, del corillo Claro, sí, son muchos los amigos Todavía yo hoy en día voy Y no salgo del barrio Ahí es que yo siempre me paso con los muchachos Jugando, hablando Tengo la vecina donde yo Me pasaba en la casa De una vecina Que la casa de ella era más pequeña que la mía Pero me gustaba Era de madera, igual que la mía Pero más pequeña Se llama Annie Y Virau Que ahí es donde yo siempre voy Todavía hoy en día Cada vez que llego Voy a la casa de ellos Y comparto Y me siento ahí a jugar Y a hablar O sea que tú Donde Annie y Virau Era que tú parabas más Ahí es que yo había un ambiente siempre Desde pequeño Desde pequeño Siempre le hacía lo mandado a ellos Annie me ha mandado a jugar los números Virau también Que compre un bote de agua Que compre un refresco Que esto Y con ellos es que siempre me Me gustaba estar ahí Me gustaba ¿Los hijos de ellos eran tus amigos o no? No, los hijos de ella Yo llegué a cuidar a un hijo de ella Que se llama Scarlett Que la llegué a cuidar cuando era pequeña Y hoy en día ya no puedo Porque ya el Calen Pesa como 200 libras Y en verdad no puedo con ella Pero todavía sigo yendo allá Y sigo compartiendo con ellos Igual ¿Tú tenés algún apodo en el barrio? Edwin, ella me dice el benbón Ella Solamente ella Más nadie puede decirme así Pero ella como tu segunda madre Sí, ella como mi segunda madre Ella En verdad la aprecio mucho a ella Y la quiero mucho ¿Vive ahí mismo todavía? Sí, todavía vive ahí mismo El mismo lugar Y ella cocinaba algo ¿A ti te gustaba? El sazón de ella Es muy bueno Todavía cuando yo voy Hago lo cocinado Ella es que lo hace Ella es la que me cocina Ok Y doña Mireia Nunca se puso celosa por eso No, mami sabe que Que ella Cuando ella no estaba Porque Annie no trabajaba Annie siempre la mantenía Entonces Ella sabe que yo me pasaba Siempre con ella Ok Y algunos amigos tuyos ¿Cómo se llamaban? O sea, del grupo Bueno, el barrio Hay uno que se llamaba Uno que le dicen Los Miches Que son de Miches Le decían los Miches Se llama Edwin y Chicho Hay uno que el más jodón Se llamaba Gino Que era el manesio del barrio Ese era intenso Ay Dios mío Pero ya se tranquilizó Jeffrey Que son de los amigos míos Papito Que ese es como hermano mío Ese se crió con nosotros El primo mío Que se llama José Y un primo mío Que mataron Se llama Choco También éramos del grupo Del grupo ahí ¿Tú eras buen estudiante? O tú eras de esos Que estudiabas Porque era una obligación En el hogar Bueno, en verdad Yo estudiaba Porque era obligado A mí nunca me ha gustado La escuela Siempre Yo iba a la escuela Porque era obligado Como decía la profesora Tu papá Lo que estaba perdiendo El dinero contigo ¿Te decía ella? Sí, una de las profesoras ¿Y por qué? Porque yo iba a la escuela Para cumplir Yo iba Hacía mil claros Pasaba el curso y todo Pero nunca me ha gustado la escuela ¿Dónde hiciste la primaria? En el Colegio Episcopal Todos los Santos En Romana ¿Era de padre? ¿O sea, un colegio católico? Sí, sí Un colegio católico ¿Y esa profesora te dijo así? Así me decía Porque es que ella Era una profesora bien fuerte Y yo siempre me sentaba atrás Yo nunca me gustaba sentarme adelante Adelante era para los muchachos inteligentes Nosotros teníamos el grupo de atrás La esquina Y ella siempre decía El grupito de atrás El grupito de atrás Y yo, bueno, profe ¿Qué vamos a hacer? Pero nunca te quemaste No, no En ortografía, fíjate A veces me quemaba Pero la profesora me ayudaba después ¿Esa misma u otra? Otra Diferente La de ortografía ¿Pero después matemáticas? No, pasaba siempre Gracias a Dios ¿Y nunca te dieron tu pela por estudiar? No No, eso no No, yo estudiaba Yo tenía que hacerlo Tenía que estudiar Tenía dos amigos míos Que siempre nos reuníamos en mi casa En la casa de ellos De uno de los del colegio Y siempre estudiábamos Siempre nos buscábamos uno con otro ¿Y cuando fuiste al bachillerato? ¿Qué hiciste? Bueno, después yo me traje la DEA a Puerto Rico Fui a Puerto Rico Mi papá me llevó a mis hermanos A estudiar para allá Porque mi papá Él incrautaba como atleta Para llevarlo para Puerto Rico Él lo reclutaba Lo reclutaba, exactamente De Dominicana para Puerto Rico Y cuando los atletas llegaban a Puerto Rico Decían Pues los atletas son buenos Vamos a traerle al entrenador Y a mi papá se lo llevaron para Puerto Rico La Universidad del Turabo Y después de que se lo llevaron para allá Mi papá se casó allá Se hizo los papeles Nos pidió a nosotros Y nos llevó a todos los hermanos de nosotros A los cuatro Y me mudé para Puerto Rico No me acuerdo en qué año Noventa y cuatro Nin novecientos noventa y cuatro Me salió mi residencia Y me fui para allá a estudiar ¿Y qué? El bachillerato Lo fuiste a hacer allá Sí Estudié Un año Yo estudié un año allá No me gustaba Volví un año para Dominicana Después otro año para Puerto Rico Otro año para Dominicana Y así ¿Cómo así? Explícame eso Bueno porque Cuando íbamos a Puerto Rico En el séptimo Me acuerdo yo Nos fuimos para allá Entonces yo le dije a papi Que no Que no me gustaba Que yo me quería ir para Dominicana Terminé el séptimo Me fui octavo Y hice en Dominicana Entonces en octavo Ah no Vamos para Puerto Rico otra vez Me fui para Puerto Rico Hice el primero Que hay en Puerto Rico En noveno grado Lo hice en Puerto Rico Después estábamos esperando Con mi mamá afuera Mi mamá no pudo ir Los papeles no le pudieron salir Hubo un inconveniente Y nos hacía falta a mi mamá Y volvimos para Dominicana Estudié segundo bachiller en Dominicana Y después volví Para Puerto Rico Y terminé tercero bachiller Y cuarto bachiller en Puerto Rico Me quedé dos años con Rico Ahí te gustó Ahí ya me gustó Porque ya Estaba practicando La pelota ya es muy buena En Puerto Rico Muy organizada Y allá fue ¿Qué firmé? Vamos a hablar de eso Después de la pausa Vamos en breve Él era un niño Era el más pequeño Era un niño tímido Él casi no hablaba Siempre estaba solo Y a veces Pues se juntaba con sus hermanos Pero no era un niño Ni muy juguetón Ni tampoco muy inquieto Tenía siempre Como esa personalidad Diferente a los demás Y era el más chiquito Y yo siempre Lo teníamos como el más pequeño Porque el hombre Cuando empezamos ya El veibol El hombre Se llama Julio Encarnación Entonces nunca pensábamos En Edwin Porque de hecho Edwin era el más pequeño La mamá es pequeña Y él era el enano La familia Y yo Ante Dios lo confieso Que yo nunca pensé Que Edwin iba a llegar a seis pies Porque era el más pequeño Y yo decía Muy bueno Edwin va a ser como la mamá Y nadie pensaba Y nadie pensaba En que Edwin iba a ser la luz Que yo mencioné hace un momento Pero Una cosa Como dicen en los campos Una cosa Una cosa Pensé el burro Y otra Que la pareja Dios Tenía los planes Para Edwin Encarnación Y así fue Seguimos en el círculo De grandes ligas Con Edwin Encarnación Entonces Terminé el bachillerato En Puerto Rico Ya estás en una liga Ya te están viendo Ya te estás destacando O eras un pelotero Que todavía le faltaba mucho No Yo fíjate Yo cuando llegué a Puerto Rico Ya yo Desde que tenía los 13 años 14 años Yo jugaba muy buena la pelota Porque gracias a Dios Yo en la liga que yo jugué También en las romanas Que fue en la liga Carribera Que fue quien me ayudó Desde pequeño Jugaba en esa liga Y Él fue quien me hizo jugar Siorector Y Cuando llegué a Puerto Rico Ya yo Era un siorector natural Todo el mundo estaba Los ojos en mí Y Pero nunca yo pensé Que iba a firmar Yo todavía no sabía Que iba a firmar Cuando yo tenía 13 años 14 años Hablaba muy bien de mí Los coaches jugaban en Puerto Rico Pero no Nunca yo pensé Que todavía que iba a firmar No estaba en mi mente Yo jugaba la pelota Me gustaba jugarla Y cuando llegué a Puerto Rico Que terminó mi bachiller Conocí una persona Que se llama Jaime Díaz En Puerto Rico Que fue quien me ayudó A firmar Para el draft Él me vio en una selección De Puerto Rico En 14 y 15 Y cuando él me dijo Y cuando él me dijo Oye pero tú tienes Oportunidad de firmar Y yo Decaerle en el draft Me dijo Y yo ¿Cómo que decaerle en el draft? Yo no tenía idea Yo no sabía nada Y él me dijo Sí claro Yo te puedo ayudar en eso Yo jugué colegio Y tengo mucha conexión Aquí en Puerto Rico Y te puedo ayudar Yo bueno Habla con mi papá Y nos ponemos de acuerdo Y así mismo se hizo Y gracias a él Me ayudó Me empezó a entrenar Me empezó a practicar Todos los días Después de la escuela De Puerto Rico Cuando yo salía a las 2 Y a las 3 Me iba para el play A practicar Ya te estaban preparando Para el otro nivel Ya me estaba preparando Exactamente Ya cuando pasé A cuarto de bachiller Que me quedé otro año En Puerto Rico Por eso Precisamente por eso Porque ya me había hablado De eso Y empezamos a hacer Trallados En Puerto Rico A las organizaciones Y eso Y luego de ahí Nada Seguí practicando fuerte Con él Y él en verdad Me ayudó bastante Me llevaba todos los trallados Porque mi papá No tenía vehículo En Puerto Rico No teníamos nada Y él tenía un vehículo Y me llevaba A todos los lados Y me ayudó Me ayudó mucho Mucho Entonces te seleccionan En el 2001 En el 2000 En el 2000 Te seleccionaron En el 2000 Fui seleccionado En la ronda 9 Por Texas Por Texas Rangers Y ahí como Háblame de ese día Que te seleccionaron Bueno Cuando mencionaron Eso fue Algo increíble En verdad Fue el momento Más feliz de mi vida Porque yo nunca pensé Que yo iba A ser firmado Y me iba en el draft Y todavía Me cogieron en el round 9 Y no me conocía Tanta gente En Puerto Rico Así Que yo me vine a dar Conocer Fue el mal Último año Y siendo dominicano Y siendo dominicano Que era más difícil Pero El talento Yo lo tenía Siempre lo tenía Siempre jugaba Hacia o el top El equipo que jugaba En Puerto Rico Era con un scout Que se llama Johnny Ramos De Kansas City Que también Que también me ayudó Ahora Vamos a aprovecharla Es lo que tiene Que ponerse Trabajar fuerte Y firmamos ahora Y así lo hicimos Entonces ¿El bono fue bueno? El bono fue 55 mil dólares Más la beca Que incluye 50 mil Pero eso La beca Eso nunca se usa Nunca se usa ¿Qué hiciste con ese dinero? Ese dinero Se lo di todo a mi papá A mi papá Porque mi papá Tenía muchos problemas Y yo le dije Que cuando yo firmara Que le iba a ayudar A saldar unos cuantos problemas Que tenía Problemas por tenerlo a usted En Puerto Rico Que nos llevó para allá Y tuvo que coger unos préstamos Para los pasajes Para sacar las residencias Muchas cosas Para ayudarnos O sea que en ese momento La vida de usted Estaba difícil Sí, estaba difícil Era difícil Siempre aparecía para comer Pero Imagínate Uno siempre quería Darse gusto Que no podía Yo siempre me quería Comprar tenis Que me quería comprar Tenis Nike Que me quería comprar Unos Jordan No podía Porque en verdad No se podía ¿Tú llegaste a trabajar Antes de jugar pelota? Claro Trabajé Trabajé en Puerto Rico En Dominicana yo En mi casa había Mata de mango Yo vendía mango En mi casa Allí en la romana Pero eso era allá Por un hobby ¿Tú mismo lo tumbabas? Sí, claro Yo tenía allá Mi empleado Todos los muchachos Del barrio Eran que me vendían Los mangos Iban Ellos daban vueltas En el barrio Vendiendo los mangos Y me traían el dinero ¿Y qué tú hacías con eso? Con el dinero Para ir para el colegio Para ir para la escuela ¿Tú te autosostenías Con los mangos? Exacto Ok Pero después llegué a Puerto Rico En Puerto Rico Tuve que trabajar En supermercados Empacando compras Tuve que Para diciembre Para yo ir Porque yo todo diciembre Venía para Dominicana Quería venir Quería comprarme ropa Y trabajaba Pintando casas Trabajaba en un car wash ¿Tu papá lo sabía? ¿Tu mamá lo sabía? Sí, mi papá lo sabía Mi mamá estaba en Dominicano Mi mamá no vivía allá ¿Tú nunca le dijiste eso? Sí, claro Porque mi mamá Sabía todo lo que yo hacía ¿Y nunca? ¿Qué te decía ella? No, claro Ella sabía que yo lo hacía Era para yo ayudarme Yo quería comprarme mi ropa Para ir en Pinten Dominicana En diciembre Porque no iba a vivir ¿Está bonito? Claro Porque uno ir en diciembre Y con la misma ropa No podía Entonces por eso yo trabajaba ¿Tú hacías eso paralelo? O sea, tú estudiabas Practicabas Y entonces cuando tenías el tiempo Hacías todas esas cosas Hacías los trabajos Pero más yo trabajaba Era para los tiempos para diciembre Para venir para Dominicana Para recolectar dinero Del pasaje también Y el dinero de comprarme las ropas Y entonces Con el dinero de tu bono Tu papá resolvió Los problemas que tenía Pudimos resolver Mi papá le dieron un apartamento En el INVI Allá en Romana Ese apartamento lo ampliamos Lo hicimos más grande Y ahí vivimos Hasta que yo llegué a Grande Liga Después fue que yo me mudé Compré un otro apartamento Y... Rindió el bono Sí, el bono rindió Ese dinero rindió Se fue rápido, sí Pero se hizo las cosas Que se tenían que hacer Entonces Entras al sistema De Liga Menor Te vas a Estados Unidos O sea De Puerto Rico ¿A qué ciudad te vas? Me fui a Port Charlo Ahí jugué las rookies de día En Port Charlo Con Tessa Fue bien difícil Porque nunca había estado Tanto tiempo así Fuera de mi familia Mi papá Mi mamá ¿Tú hablabas inglés por lo menos? No, yo lo picaba Yo no... Oh... No, no Me defendía más Que los que estaban allá Porque allá habían dominicanos Que no sabían nada Y yo por lo menos Me defendía Porque en la escuela En Puerto Rico Me enseñaban inglés Pero no así Una hora normal Pero está usted Buena idea ¿Fue duro para ti Ese año en Port Charlo? En Florida Fue un poco difícil Más por mi familia Estando lejos de mi familia Que es bien difícil Pero luego Después me acostumbré Tuve que acostumbrarme Yo sé que no era fácil Para lograr lo que uno quiere Pero gracias a Dios Pude superar ese año ¿Algún dominicano Que estuvo contigo Ahí que tú recuerdas Que después se vieron? ¿O latino? Sí Yo estuve con Omar Bertré Uno que es pitcher Estuve con él Vivía con él Él me llevó a vivir con él Cuando yo llegué Me dijo No ven Pegué en mi casa conmigo Y para ese tiempo Le había dado un buen bono Y él estaba bien Y nos fuimos para allá Y allá viví con él En la rutina O sea que para ti El tema de la alimentación No fue tan difícil Como otros No En ese año En ese año no fue difícil Ese año gracias a Dios Nosotros hacíamos compras Nos reuníamos Y Y gracias a Dios Nunca comíamos bien Nos alimentábamos bien Cocinábamos nosotros mismos ¿Tú sabes cocinar? Aprendí a cocinar Después que llegué a Estados Unidos Tuvo que aprender ¿Pero quién diseñó? ¿Tu mamá? ¿O tú mismo? Bueno yo aprendí Fue primera vez Con mi mamá por teléfono Yo la llamaba ¿Cómo por teléfono? La llamaba Que le tenía que echar el arroz Como tenía que hacer el arroz La carne Y ella me iba explicando Eso sí La primera vez que cociné Me acuerdo como Un moro de guandule con coco Hice todo bien Pero la leche que le eché Fue de piña colada Y salió el arroz dulce Pero nos tuvimos que comer Había hambre ¿Se lo comieron? Claro Había hambre ¿Y qué te dijeron los compañeros? Nada Ellos se echan a reír ¿Por qué qué iban a hacer? Después no pasó más Después ya yo sabía Cuál era la leche Que tenía que echarle O sea que tú al día de hoy Sabes cocinar Sí ¿Y lo haces? Ya no No lo hago Antes Si lo tengo que hacer claro Lo hago cuando lo necesito Pero ya tengo Mi mamá me ayuda Cuando mi hermano está conmigo Me ayuda Ya tengo gente que me ayuda Cuando tú te inspiras a cocinar ¿Qué cocinas? Bueno a mí lo que me gusta Es la chuleta al horno Con el moro de guandule Un coco Pero con la leche que va Con la leche que va Claro Y después en las menores ¿Cómo te fue? Háblame de un año duro tuyo En las menores Bueno en las menores El año duro fue Porque uno va a clase A Cuando va a clase A Tú tienes que vivir ya En un apartamento Tienes que pagarlo Vivíamos Cinco en un apartamento De dos cuartos ¿Dónde era? En Sabana Georgia Sabana, Santa Sí, Georgia Ahí estaba Yo con José Morvan Uno que se llama Titao Estaba el 3 Había un venezolano Y yo Y dormíamos en cama de aire En las habitaciones Porque uno no Atquilábamos el apartamento Pero no podíamos amueblarlo Teníamos que dormir en cama de aire ¿Para ti fue duro ese año? Fue difícil, sí Porque vení y dormí en cama de aire A veces tú llenabas la cama Y al otro día amanecía con ella en el piso Que el aire se le salía Entonces uno no tenía para uno pagar Una cama para uno estar más cómodo ¿Y cómo se repartían los oficios del apartamento? Bueno, cada quien que no sabía cocinar Tenía que fregar Gracias a ellos sabía cocinar Yo cocinaba y ellos fregaban Siempre así Y la limpieza y todo igual Y la limpieza yo nunca limpiaba Yo decía que cocina no tiene que hacer nada Ah, pero tú eras el cocinero entonces Claro Éramos yo y uno que se llama Titao Cocinábamos y ellos limpiaban Y eso viaje larguísimo en Guagua Eso viaje, eso era lo más difícil Viaje en Guagua 10 horas, 12 horas, 8 horas Y a veces uno se tenía que dormir en el pasillo ahí Cada vez que esa guagua brincaba Se daba en la espalda Es bien difícil Vamos a otra pausa Y continuamos con más Círculo de Grandes Ligas Con radio de encarnación en Tampa El designado Los Azulos de Toronto Con un tremendo 2012 ¿Cuándo llegas a Grandes Ligas? Llegar a Grandes Ligas en el 2005, 2004 En junio, junio 23 a 12 ¿Tres años después que te firmaron? No ¿Cuatro años? Me firmé en el 2005 En el 2005, ok En junio del 2005 Yo duré 5 años en Liga Menor ¿Dónde estaba? ¿En AAA? ¿En AA? Estaba en AAA ¿Aún de Texas? No ¿Ya te habían cambiado? Antes ya en clase A Me cambiaron a Cincinnati Que no llegamos a esa parte Ahí cuando me cambiaron mi primer año Mi segundo año ya profesional a Cincinnati En verdad me cambiaron Yo me sentí mal Yo dije wow Como me sentí como que si me hubiesen botado Y lloré, lloré Porque dije wow ¿Lloraste? Sí, cerca de los amigos míos que estaban en la clase A Y me sentí bien mal Y ellos me explicaron No, es por tu bien Porque en ese tiempo habían cogido a Martin Sheer en el draft Martin Sheer en la tercera base Y ellos me dijeron que para darme la oportunidad Que otro equipo me quería Cincinnati me quería Y me dejaron ir para Cincinnati Ya tú no eras Shore Ya tú eras tercera base Ya yo era tercera Sí, me había movido a tercera base Y cuando llego a Cincinnati Ahí me llevaron a Dayton, Ohio Que ahí fue que conocí a William O. Peña Que estaban en la clase A para ese tiempo Lo habían cambiado de los Yankees para allá Que fue, ese sí que fue mi hermano Él tenía toda la oportunidad Él me llevó para su casa Me compraba comida Todo, todo, todo me lo daba Todo ¿Ese fue tu hermano mayor en las menores? En las menores Después que lo conocí a él Fue algo increíble Nos llevamos tremendo Nos llevamos muy bien Él al principio Yo no sabía ni quién era él Y cuando yo llegué allá Y una vez me abrió la puerta Me dijo ven, quédate conmigo Me llevó para su casa Y hasta hoy en día Somos uno de los mejores amigos Ese es tu enllave del alma Sí, ese es mi enllave Ahora mismo él está en Japón Es difícil comunicarnos Pero ese es mi hermano Pero cuando están en Dominicana Sí, sí Siempre yo voy a hablar de la familia Cuando después que fuimos Después de ahí Yo fuimos para las águilas Que yo caí en el draco En las águilas Él vivía conmigo en Santiago Y si no hubiese sido por él Me muero del hambre Porque allí en Santiago Yo estoy lejos de toda mi familia Entonces yo estaba solo Prácticamente ¿Y volvió otra vez Willy Mo? Y Willy Mo volvió para las águilas Me recogió Me llevó para su apartamento Me compraba comida todos los días Andaba con él Él tenía vehículos Me transportaba con él Para todos los lados me llevaba Sí, porque tú no habías ganado dinero todavía No, yo no tenía nada Yo andaba en la ruta allá En Santiago Claro, del hotel para el play ¿Tú te recuerdas de eso? Sí, claro ¿Tú cogías tus bultos? Cogía mi bultito Una mochilita Nike que tenía Me iba en la ruta A del hotel Para el estadio Cibaba En la ruta A Y obligado a jugar Porque no te podés tener Claro, yo estaba ahí Pero yo no jugaba Yo estaba en la vaga Mis primeros dos años no jugué Jugué, cogí como dos turnos solamente ¿Y eso era la misma ruta? La misma ruta ¿Qué tan incómodo era para ti? O sea, Romana El año entero en las menores Entonces tan distante Y después fue lejos de mi familia Fue bien difícil Porque cuando tú llegas a tu país Tú quieres estar con tu familia Y gracias a llegar a Santiago A los primeros años Nadie me conocía, claro Pero después que yo empecé a jugar La fanaticada me dio apoyo Estuve, conocí mucha gente Allí en Santiago Que me ayudaron muchísimo Wilimó me ayudó muchísimo Y me llevaba para su casa Donde él vivía Allí en Laguna Salada Y ahí fue que después ya Cuando la gente me conoció Que yo empecé a jugar Mi primer año fue El novato del año de las águilas Y ya era diferente Cuando tú empiezas a jugar Es diferente Lleva a probar yo acá Claro Entonces, Wilimó fue tu Una especie de tu papá Así mismo Yo hoy en día Le agradezco mucho a él Y no tanto yo Willy Tavera Héctor Luna Johnny Peralta Éramos toditos Que andábamos juntos siempre Y cuando eso nosotros Wilimó empezó a jugar Primero que nosotros En la liga ya Porque ya Wilimó Estaba más avanzado que nosotros Y era caballo Que tuvo caballo En el lenguaje de usted Tuve un tremendo bono Exacto Tremendo bono Y él era Con nosotros Para todos los lados Nosotros no tenemos Con qué pagarle a Wilimó Peña En ningún sentido No Entonces, ¿cuándo subes? ¿Cuándo te llaman? ¿En junio del 2005? En junio del 2005 Subí a Grande Liga Subí en un juego Interliga Ya yo venía del Future Game Me llamaron para Grande Liga Me dijeron Ahí Para ese tiempo Estaba Joe Randa En tercera base En Cincinnati Pero ellos me querían probar Me jugué dos juegos En Cleveland Lucí bien Me mandaron para el juego Triple A Del juego de 3 y de triple A Me dijeron que van a darme tiempo Hasta que cambien a Joe Randa Me fui para mi juego De 3 y de triple A Jugué Terminé Seguí jugando en triple A Y a las dos semanas Cambiaron a Joe Randa Y ahí me subieron ¿Y te quedaste? Ya me quedé Eso fue lo que yo siempre Le pedí a Dios Que cuando yo subiera A Grande Liga No bajar más A esa liga menor Recuérdame ese día Que estuviste en un estadio De Grande Liga Un hotel de Grande Liga Cuando yo llegué A Grande Liga Que yo vi la primera vez En Cleveland Ya yo había ido En los Future Games Fui a Houston Fui a Detroit Fui a Chicago Fui a los Future Games Pero no es lo mismo Cuando ya tú estás En Grande Liga Que tú ves Ese ambiente En Grande Liga Totalmente diferente En Liga Menor Y yo dije Wow Cuando yo subo aquí Yo no me quería ir Porque todas las comodidades Que te dan a ti En Grande Liga La primera vez Que viajamos en avión Que yo veo que la guagua Llega al mismo avión En la puerta del avión Y nos deja ir De una vez para el avión Y yo wow Contrario a Claro En Liga Menor Tienes que coger Toda esa lucha En el aeropuerto Chequear Todo Y era totalmente diferente ¿Qué hiciste Con tu primer cheque De Grande Liga? Bueno Mi primer ¿Cuándo tuviste? Eran Como me acuerdo Como hoy en día Eran 14 mil dólares Que fue mi primer cheque Yo una vez para la cuenta Yo empecé a guardar dinero A guardar dinero Yo quería guardar dinero Porque yo dije Yo no voy a gastar mi dinero No me voy a volver loco Entonces Willimo También estaba en Grande Liga Con Cincinnati Willimo cayó Fue Dios que me lo mandó En todos los lados Cayó conmigo Me llevó a vivir Para su casa Yo no pagaba casa Yo no pagaba comida En Cincinnati Estando en Grande Liga Y me ahorraba más dinero Y me ahorraba más dinero Y yo no gastaba un cheque Entonces Y ahí fue que entonces Compraste el apartamento Cuando llegaste Después ahí No, ahí todavía no voy a comprar El apartamento El apartamento Yo viví en el INVI Hice una habitación Más grande para mí Le puse aire acondicionado Le hice un baño Y me puse más cómodo Viví un año más Después cuando duró Un año entero En Grande Liga Que yo dije Ok, ya tengo un año entero Entonces ahí compré Un apartamento Para que estuvieran todos Sí No, pero ya mi familia Se habían ido Mi mamá se había ido Por Orlando con mi hermana Mi hermana vivía en Orlando El otro hermano mío También se había ido Por Orlando a trabajar Ya yo quedaba solo allá Con mi papá En Romana Ok ¿Cómo se llama tu hermana? La que es tu enllave Evelyn Evelyn Internación Esa es tu mano derecha Sí Esa es la que sabe todo La que sabe todo Entonces En 2006 El 2007 Háblame de esos años Tu ajuste a Grandes Ligas Y lo demás Bueno, después que ya yo Jugué el año completo En Grandes Ligas Y dije Bueno, ya yo creo que Yo para abajo no vuelvo mano Yo Y más el dinero Cómo me entra Y yo Wow, esto aquí Es lo mejor Yo no quiero Seguir trabajando fuerte Trabajando fuerte Dije Voy a seguir trabajando Porque yo no quiero Volver para atrás Y sabes No es difícil Los primeros años tuyos En Grandes Ligas Tú a veces te encuentras Con gente que Lamentablemente El racismo existe Y a veces eso choca Pero como en mi caso No se dio Gracias a Dios A los managers Le caían muy bien A los managers Que yo estaba Jugaba todos los días Y me fue muy bien Esos años Pero Cuando duré mi segundo año En Grandes Ligas Que ya voy para mi arbitraje Mi tercer año Ahí fue Ya la cosa cambia Ya ahí se empieza a hablar De los millones Ya cuando uno va para el arbitraje Uno empieza a hablar De los millones Y yo dije Bueno ya estoy llegando A un paso más cerca Para poder ayudar a mi familia Y ya cuando llega Ese paso Que llego a firmar Por el primer año mío Fue Firmé dos años de arbitraje Siete punto algo No me acuerdo El siete punto ocho Y ahí ya decidí Ya mi mamá Como le pregunté a mi mamá Donde ella quería vivir Si quería vivir en Santo Domingo Quería vivir en Dominicana Y ya decidió quedarse aquí En Estados Unidos En Orlando En Orlando Y ahí le compré una casa A mi mamá Que fue lo que yo siempre desee Y el viejo El viejo está en Dominicana Vive allá Él se quedó con el apartamento No nosotros vivimos Pero tú no podías retirar a tu papá No No Tú le has hablado Que no trabaja Sí, a mi papá A mi papá le gusta mucho El atletismo Él es enfermo con eso Y a él le gusta su milicia Y su cosa Y hay que dejarlo Se sentaron a hablar un día De esa De lo que es la vida O sea Papi yo que te decía esto Después fui a Puerto Rico Y ahora estoy en la Andaliga Sí, claro Todo eso Siempre lo hablamos En verdad Nos llevamos muy bien Mi papá y yo Porque mi papá Yo sé Número uno Y mi papá Como ese no hay dos Ese Lo dio todo por nosotros A pesar que tuvo un accidente Y todo Pero ¿Cómo un accidente? Un accidente de tránsito Un carro Le dio En la pierna Que la debarató ¿En qué año fue eso? Eso fue Yo estaba pequeño Eso fue en los ochenta y algo Ochenta y pico Ochenta y algo No me acuerdo exactamente Pero mi papá se levantó De su cama Duró un año inválido Un año y seis meses Creo que fue Y se levantó A buscarnos el pan De nosotros Tremendo ejemplo Claro Y como yo abandonarlo No puedo Por más cosas que pase Lo que sea Ese es el número uno Todas veces son muy 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 amigo O sea Él sigue siendo Tu mejor amigo Claro 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 Mi papá Te lo digo porque No en el caso de él Siendo tu papá Pero a usted le llega La fama Le llega el dinero Le llega la comodidad Aparecen amigos nuevos Pero en tu caso Tú has hablado De que tú sigues yendo A tu mismo barrio En la romana Y esas cosas Sí claro Yo nunca Nunca he cambiado Gracias a Dios Por más dinero que uno tenga Yo creo que La humildad es lo principal Tú tienes que siempre Ser humilde Y la gente a veces Me dice en Dominicana Cuando yo llego allá Que voy al barrio ¿Por qué tú te metes Para ahí? ¿Por qué tú haces ahí? Yo pero aquí Porque yo me crié ¿Y dónde me voy a meter? Ahí es que yo voy Hago mi desorden A veces los vecinos Incomodan conmigo Porque yo voy Hago la música Con los muchachos Ahí pero Ahí es donde único Yo voy a ser el ambiente Y nadie me va a sacar De ahí Nadie Ese es mi barrio ¿Qué música te gusta? Yo oigo de todo Merengue Dembow Bachata Todo ¿Y cuál? ¿Cuál lo hay? La bachata y el merengue No soy muy bailarín Pero Puedo defender Me llega algo ahí Claro Más o menos Vamos a hacer otra pausa Continuamos conmigo Primero quiero dar gracias a Dios Porque desde lo más alto Nos ha bendecido ¿Y de qué manera? Gracias a mi Señor Jesucristo Gracias a la bien de alta gracia Gracias a todo A todo lo que hay en el cielo Pues esto en encarnación Ha sido un rayo de luz Y esperanza Que Dios ha dado a esta familia Después de mucho luchar Y después de mucho batallar Después de mucho trabajar Nos llevó a nosotros como Algo así Como un ángel del cielo No pensamos que Jamás yo pensé que Veamos el video por televisión Yo lo ponía yo a ver A los líderes de ese entonces Y le enseñé a mí Este es fulano Este es fulano Este es fulano Que tuvimos nosotros Es acedeño Pero nunca le dije Ustedes van a hacer esto Van a hacer aquello Si cuando yo veía Algunos peloteros Con promedio bajo Del 119 Con poca carrera Yo decía Pero ustedes pueden hacer eso Mis hijos Porque solamente Hacer un trabajo Y planificar Y esperar los resultados Y así empezó esto Así que en encarnación Para nosotros Ha sido la luz Que ha venido desde el cielo Para protegernos Y ampararnos Y mantenernos Con vida Nos demos en esta tierra Porque todo esto es pasajero Continuamos en el círculo De grandes ligas Edwin Antes de firmar tu contrato ¿Por qué hoy tienes? 35 millones 5 años 27 por 3 años 27 por 3 Hay una opción Hay una opción Que llega a 37 Llega a 37 Perfecto Antes de firmar Ese contrato Hubo un periodo tuyo Como que te estancaste ¿Qué te pasó? Te descuidaste A veces te pasa el tiempo Alguien te dijo Oye Despierta En verdad yo Cuando firmé el contrato En Cincinnati De los 7.8 Que firmé Por 2 años Lo primero de esos 2 años Fueron años de lesiones No pude jugar un año entero Tuve mucha La muñeca El hombro Un tobillo Y siempre coge A 200 turnos El segundo año Del contrato Tampoco Me cambiaron a Toronto Llego a Toronto No juego el año entero Ese año jugué Cogí 300 turnos Di 21 honrones Pero No los jugué entero Entonces los equipos Ya estaban Un poco Venga acá Él se puede lesionar Yo no le puedo dar un dinero Para mi tercer año De arbitraje No me querían Darle el arbitraje Porque tenía miedo Que yo me lesionara Y en verdad Fue un poco descuido Fue un descuido Que a veces Yo siempre he trabajado Siempre he trabajado Yo nunca he sido vago En mi trabajo Pero me puse Un poquito más Más lleno Tuve Subía 236 libras Que a ese no era mi peso Y yo creo que Esa era la parte Por la cual yo me lesionaba Hubo un momento Con Toronto Que te pasaron Por Waver Si pasé por Waver No me ofrecieron Arbitraje Como te dije El tercer año El equipo cogió miedo No me ofrecieron Arbitraje Porque yo me estaba Lesionando mucho Y me pasé por Waver Y me cogió Oakland Oakland me aguantó Hasta diciembre Entonces ya Cuando está todo el equipo Ya tienen su roterecho En diciembre me suelta Me dicen que no Que no me van a ofrecer Arbitraje Entonces me fui a la agencia libre Y volví con Toronto Filmé un año Y una opción Con Toronto Y después Toronto Me dio la oportunidad Yo le dije Que yo lo que quería Que me dieran 500 turnos Que yo necesitaba Era 500 turnos Yo Si no eran 500 turnos Yo me encargaba Ese año Ellos me dieron Los turnos El gerente me dio Los turnos Que me ofreció Me fue bien Me cogieron la opción No empecé bien Ese año Empecé mal Porque yo me vio Yo había dejado De jugar tercera Y ellos me dijeron Te vamos a firmar Pero tú vas a jugar Primera base Y designado Eso es 2010 Eso es el 2010 Y yo le dije Ok Me olvidé de jugar Tercera base Y me fui Para Dominicana A trabajar Jugué primero Ese año Y todo Y cuando llego Aquí a Toronto También El sprint training Del 2010 Estoy jugando El último día Me dicen Que no Que voy a jugar Tercera El último entrenamiento Y yo Wow Ok Me fui Y jugué Tercera base Pero no estaba Luziendo bien No me sentía bien Y eso me estaba Afectando la ofensiva Porque estaba dándole Mucha mente Cuando cometía Los errores Entonces No me estaba Concentrando bien Y hubo tiempo Un tiempo Que me metí A la oficina Para hablar con el manager Para que dijera Que me dejara Me diera oportunidad Me diera más confianza De jugar Porque a veces Jugaba hasta 6, 7 innings Y me sacaba Para poner a otro A defender Y no me estaba Sintiendo bien Y después pasó Ese año La mitad del juego Estrella Y empecé A batear bien Me dejó jugar Tranquilo Gracias a Dios Ese año Di Los 17 Honrones Que di 15 En la segunda mitad Y eso fue En el 2011 Ya Di 15 En la segunda mitad Y Después ahí Vine otra vez Para entrenamiento Pero ya Y ya Me olvidé De jugar Tercera Subieron a Lauri En septiembre Y ahí Me movieron Para el primero Y designado ¿Cómo te sentiste Cuando te veías así Que te coge Oakland Te quedas libre De repente Que el mundo Se pone un poquito complicado Bueno Fueron momentos difíciles Ya que yo dije Pero ningún equipo Me quiere Y qué es lo que pasa Fueron momentos difíciles De mi carrera Pero gracias a Dios Yo tenía gente Que Que han estado En este negocio Como el caso De Tony Peña Que siempre Ha estado ahí Conmigo Cualquier cosa Opinión de Béisbol Siempre Me ha ayudado En eso Él me dijo Siempre Mantente trabajando Juega tu pelota De invierno Esas son cosas Que pasan en el Béisbol Sigue trabajando Yo sé que tú Puedes Yo sé que tú Lo puedes lograr Y yo Nada Seguí trabajando fuerte Seguí trabajando positivo Y dije Yo no voy a dejar Que sea por mi parte Que yo salí Del negocio Voy a seguir trabajando Voy a seguir poniendo Bajé de peso Ese año ¿Quién te dijo Oye? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te dijo Oye está sobrepeso? ¿El mismo Tony? Tony me había dicho Que estaba un poco Sobrepeso Porque ya no era La misma agilidad En tercera base Cuando yo me movía Y también parte De mi familia Me lo habían dicho Mi hermano Uno que se llama Julio Encarnación Y yo no le hacía caso A Julio Pero cuando me lo dijo Otra persona Yo dije Ok es verdad Dije ya Lo acepté Y ahí decidí Bajar de peso Me puse en 24 O 25 Bien Y ahí fue que ya Me sentí diferente Y yo wow Era verdad Lo que decían Yo estaba sobrepeso 2012 Tu gran año Mientras hablamos A mí ¿Tú pensaste alguna vez Que podías dar 40 jorrones? En verdad no Para un hombre Para un hombre Que nunca había dado 30 Yo pensaba Que yo podía Dar 30 Yo siempre Yo tenía el talento Que Dios me dio Siempre he pensado Que podía dar 30 Pero no llegar a 40 ¿No lo crees? No, no lo creo No lo creo Cuando veo la pizarra Digo wow Gracias a Dios ¿Quién fue clave para ti En esta campaña? Bueno En esta campaña Fueron muchas cosas Que hay que unir Ya que Cuando pasó la temporada El 2011 Yo hablé con Robinson Cano Le dije que quería ir A trabajar con él Para donde él trabaja En la academia Del papá En San Pedro Y Robinson Cano Me dijo Sí, claro Ven para acá Aquí está El gilinco mío Se llama Luis Mercedes Que él te puede ayudar Bastante Luis Mercedes El que jugó allá Con las estrellas Exactamente Y me fui para San Pedro Porque yo antes trabajaba Pero es que no es lo mismo Cuando yo bateaba 100 bolas 150 todos los días Pero sin nadie viéndote Tú no sabes Lo que estás haciendo mal Y el año pasado Fui a entrenar con Cano Y Luis Mercedes Se encargó de eso Arreglar mi swing Y después también Yo te vi trabajando Con Foujol un poco Con Alberto Foujol también fue allá Para ese tiempo También Foujol Siempre me ha ayudado Siempre Foujol es uno de los Superestrellas de Grande Liga Que más yo aprecio Porque es tremenda persona Una persona humilde Y siempre me ha demostrado Su cariño De que lo conocí en el 2001 Que yo fui a un jugador De Grande Liga A verlo a Cincinnati ¿Habló contigo ese día? Sí, habló conmigo Me dijo Me preguntó Que dónde yo estaba En qué liga yo estaba jugando Y yo le dije Que yo estaba en la clase A Con Cincinnati Y así nos seguimos Hasta cuando yo jugué De Grande Liga Él se acordó De ese tiempo Que no conocimos Y hasta hoy en día Somos muy buenos amigos ¿Tú recuerdas un consejo Que él te dio? Bueno, el consejo Que él siempre me ha dado Consejo Desde que yo estaba En Grande Liga Que yo estaba En Cincinnati Siempre él me aconsejaba Porque estábamos En la misma división Él estaba en la central Y yo estaba en la central Y siempre me decía Que trabajara fuerte Que trabajara duro Siempre me daba idea Como batear Que cuando tenga corredor En posición anotadora Que dame para el medio Que muchísimas cosas Me decía Pujol Muchísimas cosas Sobre el bateo Háblame de tu experiencia Con las Águilas Muy buena experiencia Ahí fue Yo creo que yo me hice Más pelotero Cuando yo empecé a jugar Después que me dieron La oportunidad de jugar Que jugué En las finales Contra el Licei Un año que Tony Batista Lo firmaron para Japón Y no pudo jugar Más en las finales Y ahí yo jugué Tercera base Yo creo que ahí Fue que yo me hice hombre ¿Ahí? Porque sí Porque es que La pelota ya Es una pelota exigente Y más una final Es Águila y Licei Y yo Dije Wow Una presión fuerte Pero La superé Y quedamos campeones Seis años ¿Tú eres aguilucho? O Un día tú quieres jugar Con los toros Vamos a ver Bueno en verdad Ya ahora mismo Yo me siento ese aguilucho Pero yo Yo nací Siendo de los toros Yo nací Y me crié Porque Yo iba a todos los juegos Cuando yo era niño Mi papá era portero En el estadio de las Romanas Y me llevaba todos los días A los juegos Ramón Sambo Me llevaba a los juegos Ramón Sambo tenía un motor Que me iba a buscar Todos los días en su motor Y me iba para el estadio Para las Romanas Y yo desde el VP Hasta que se acababa el J Adentro del estadio De los toros De los toros Viendo los juegos ¿Tú te recuerdas Un momento especial Tuyo con las águilas? Bueno el momento Un momento especial mío Fue cuando yo quedé campeón Que jugó Miguel Tejada Ese año Tejada Otra tremenda persona También Me ayudó mucho En ese equipo Ahí Me dijo Tú tienes oportunidad De ser como yo 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 por dentro de mí Bueno Yo no sé Lo que me está diciendo Pero Seguí fuerte Que mi primer año Que quedé campeón Con Tejada Estaba ahí Estaba Mendy López Todos esos muchachos Nos llevamos muy bien Y en verdad Yo me siento ser Yaguilucho Me siento ser Yaguilucho La armonía que tiene La cual yo pensé Que ya yo me iba a sacar De mi trabajo Pero seguí trabajando fuerte Seguí buscando ayuda Seguí positivo todo el tiempo Nunca bajé la cabeza Por más cosas negativas Que pasé en mi carrera Siempre me mantuve con la cabeza en alto Gracias a Dios Yo encontré ayuda necesaria Que tenía que encontrar Como la que encontré El año pasado con Cano Que me llevó a Ciudad De Luis Mercedes Seguí trabajando Me ayudó a encontrar Con mi swing otra vez Y hoy le doy gracias a Dios Por el año que estoy teniendo Que mira No hay nada imposible Nada imposible en la vida El trabajo Con el trabajo Todo tú lo puedes lograr Señor Gracias por su tiempo Gracias Que Dios lo siga bendiciendo Gracias Y de que de una carrera De mucha sexo Muchas gracias Edwin Encarnación Estuvo con nosotros En Círculo De Grandes Ligas Nos vemos en una próxima ocasión Pásenlo bien Dios te bendiga